Si hay alguien que sabe de estiramiento es un primer bailarín, ¿no? Los que hacen danza precisamente tienen varios combos en su formación como bailarín. Hoy vamos a conocer la historia de Juan Pablo Ledo, primer bailarín del Colón. Vamos a compartir en principio una imagen, por ejemplo, de él volando por los aires en la versión que hicieron en el teatro de El Corsario hace unos años. ¿Querés saber cómo descubrió su vocación de bailarín Juan Pablo Ledo? Si bien desde chico me gustó incursionar en todo tipo de deportes, sobre todo el fútbol, pero la natación también muchísimo, y bueno, todo tipo de actividad física siempre fue bienvenida. Era apasionada por los deportes, esa es la verdad. Bueno, pero la danza claramente ocupó un lugar preponderante, donde yo escuchaba música, el cuerpo, digamos, se podría decir que vibraba, como que respondía a los sonidos. Así que claramente la danza era un don que merecía que lo atendiera. Cuando decidí ser bailarín, creo que se fue dando con la influencia también de maestros de baile que fueron diciéndole a mis padres, este chico tiene talento, tiene condiciones, hay que dedicarle más horas de estudio a la profesión porque tiene un gran caudal y es una pena que no pudiera aprovecharlo a esa edad. Así que a los 13 años, si bien a los 7 comencé como un juego, a los 13 años empecé a ponerle más intención. Dejé de jugar al fútbol, lamentablemente, por los peligros que podía conllevar la actividad. Y bueno, a partir de ahí era todos los días ballet, salía del secundario y en la Nación de Buenos Aires iba al Instituto del Teatro Colón en la mañana, cursaba con todos mis compañeros de la Escuela de Colón y la noche después la secundaria. A los 18 años yo ya estaba en el ballet argentino de Julio Boca, el ballet que estaba en el momento de auge, se viajaba por todos lados, cientos de funciones al año, viajamos por el mundo por todos lados y justo coincidió que había una función privada que había conseguido el ballet Julio Boca con toda su compañía y bueno, obviamente yo estaba en la compañía y yo ya estaba haciendo roles principales en su compañía. Así que me tocó interpretar nada menos que el rol del torero principal de la obra Carmen, donde Carmen era Leonora Casano, Don José era Julio Boca y a mí me tocaba hacer la oposición, el coprotagonista, el torero, con 18 años. La danza clásica te identifica, porque bueno, es la base me parece de todas las danzas, teniendo un buen dominio de la técnica clásica, después terminás haciendo muchas cosas interesantes con otros lenguajes. Después la danza contemporánea, cuando estuve en el Teatro San Martín, en el ballet contemporáneo, me parece que también fue un proceso interesante de madurez, de conocimiento de técnicas que tal vez con la danza clásica no lo hubiese podido incorporar. Fueron dos años, apenas yo tendría 19, 20 años, 21, y me nutrí de un trabajo completamente distinto, más a piso. Esa es la diferencia entre la danza clásica y el contemporáneo. La danza clásica es todo aéreo, estéreo, como te decía recién, y el contemporáneo es más a tierra, más agarrido, más sobre el piso. Encuentro en un momento de total claridad, podría decir, de tranquilidad, de disfrutar el escenario, disfrutar, compartir con la gente, la previa, los ensayos. No es algo que me genere una ansiedad, nerviosismo, sino una claridad, bueno, y una manera de vivirlo mucho más sostenida, más segura. Acabo de ser, además, uno de los protagonistas del Lago de los Cisnes, allí en el Teatro Colón. Una carrera muy exigente, ¿no? Una vocación temprana, decidió en algún momento de niño entre el fútbol y el ballet, y cuando finalmente vio que lo suyo era la danza, se dedicó de lleno. Por eso hizo esta carrera, él lo decía, a los 18 años debutó nada más ni nada menos que con Carmen junto a Julio Boca y Eleonora Casano. Había llegado al, llegó al ballet argentino, esta compañía de Julio Boca, por un concurso y es egresado del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y también formó parte del ballet del Teatro General San Martín. De esta manera vamos descubriendo las carreras de gente que quizás uno no reconoce, ¿no? Como celebridad, como ocurre quizás con otras artes, y es muy bueno descubrir y conocer el detalle de la dedicación, por ejemplo, y el talento de Juan Pablo. ¡Gracias!